Estamos muy alegres, muy contentas. En estos días, nomás, el día de mi día que me fui, el día de mi santo que me fui a pastora, a misa. Allá le celebraron su misa. Dijo el señor cura que el día de sus santos, 97 años. El domingo, el 30 de junio. Bien contenta, bien alegre. Con la señora que se la mandó a celebrar. Con la señora que me la mandó a celebrar. Le dije yo, muchas gracias, señora. Bien, bien, bien. También bien. Poquito mal así. Le digo a Lucina, le digo, ahora amanecí con la cabeza que me... No puedo volverme así para un lado, porque me mareo, pero ya se me quito ahorita. Me dio una pastilla y nada. Y estuvo el señor cura allá, donde estuvimos con él, bien, como nos conoce. Bien alegre con Lucina. Porque vivo todo el museo, todo nos trajo paseando él. Ay, bien bonito que tiene allá en pastora el padre. Nunca había estado así de bonito como era. A padre Dios le hicieron una urna, pero bien bonita como de oro. Nomás espejé aquella urna que tiene el señor. Bien bonito. Bien lindo que tiene allá. De veras ese padre, de veras ha trabajado. Las mujeres con que fuimos dicen, oigan, nunca habíamos oído una misa tan hermosa como la del padre Genaro. Qué hermosura de misa, dice. Que Dios la guarde más años todavía, ¿verdad? Sí, eso fue lo que nos dijo. Sí, yo como siempre. Bien contenta. Bien contenta. Ah, también estuvimos en misa del señor obispo. Nos vimos. Nomás nos vi Pachi, Lucina, ¿no? Porque ella se cansa de caminar, dice. Y ya se fueron bien a prisa. Ah, fíjese, nos fuimos de aquí faltando 15 para la última. Y llegamos antes de que era la última. Mundo, otro, no les hicimos. Sí nos dicen, esa de la tiendita, dice. Bernita, que usted salió y quién sabe de en dónde. Ja. Le digo, dicen que todo el mundo anda. Y yo aquí. Le digo, yo aquí. Y dicen que por ahí quién sabe en dónde. Unas de San Diego, California, la que no nos olvida. Sí, cuando es Navidad nos manda. Cuando es Día de la Madre nos manda para que coman. Dice, no se queden sin prevar lo que quieran. Compre lo que ustedes deseen. Nos manda. Que muchas gracias. Que yo estoy bien alegre porque pues todo. Cada rato tenemos visita. Cada rato están aquí con nosotros, comiendo. Ellos tienen que comer. Bueno, bien alegre. Todo el, casi del diario tenemos visitantes. Ahora fue un día que nos... ¿Uno la ve? Ah, sí. Le digo, no la ve. No la ve la visita que ya la tenemos aquí. Aquí estamos muy alegre con la visita. Ay, ahorita tiene pache, pero bastantes niños que está preparando para la primera comunión. Tiene como 15 o 16 de la primera comunión. Aparte de lo de la confirmación. Que se animen a mandarlos. Que no hay otra cosa más hermosa que el catecismo. Y así los dejan libres a los niños. Les salen de maña de un lado, de otro. Que ladrones, que es piloto. Ah, no. ¿Por qué? Porque no saben la palabra de Dios. No saben a venir al catecismo. Aquí paches cuando están, les está diciendo. Miren, pórtense bien. Hagan esto. No sean malcriados. Sean obedientes con las personas mayores. Con sus papás. Las ven que van pasando. Háganse la de la mano y pásenla. Tengan amor con ellas. Sí, es lo que les dice pache. Y haganlo, sean obedientes con sus papás. Hagan lo que les mandan. Dice, vayan a misa niños. Porque miren, cada vez que van a misa, se les paraliza su vida. No camina su vida. Están ustedes en misa. ¿Cómo creen? Dice, vayan. No, pues hay mis papás muy disimulados. Ah, sí. Ah, nos atorte. Sí. Y ya torteamos, miren, ya tenemos nuestro canasto lleno de bolas. No. Ella torteó. Ella tortea. Yo hago el desayuno. Y ella está torteando y yo haciendo mis frijoles, revólteros. Y yo lo que hoy voy a hacer. Y ella tortea y tortea. No hay veces para que se desayune. Le digo, Lucy, vete a desayunar. Y yo torteo. Vete. Dice, tú primero. No, que primero. Yo estoy torteando y me hago unos tacotes y me los conmo. Y luego me dice el doctor, no, tome café. Oiga, pero es mi gusto. Sí, vomitazo de café, que es sabroso. Un revoltillo, ¿verdad? Oiga, bien. Sí. El padre cuando viene es su gusto. Padre, ¿qué le hago de comer? ¿Qué le preparo? Un revoltillo, dice. Pero con chiles piquines. Y sí traemos, Lucy, trae chiles piquines. Por el día primero le reza la providencia. Todas, todas rezamos. En la mañana cuando despertamos Lucy, ya son las dos de la mañana. Vamos rezando tu divina providencia, Lucina. Y luego nos empezamos. Tu divina providencia, señor, se extiende en cada momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Ahora sí, nos quedamos otra vez a dormir. Muchos años, día nuevo. El 30 no. El domingo fue a 30, pero hasta las 12. Pero ya la una, yo decía nuevo. No nos falta nada, ni vestido. Y me decía cuando acordamos, porque ya nos traen un vestido. Háganle este vestido, órale. Ya lo hicimos, ya no nos faltó, les digo, Lucina. Como una cosa, ¿verdad? Pero es una cosa verdadera. Sí. Ah, sí. Ni modo. Lo que hagan cosas de Dios. Porque dice que Dios da todo lo que uno le pida. Todo lo que uno le pida, todo le concede. Con amor. Porque Dios es amor. Sí, yo cantaba. No, yo ya no. Yo canto el día que venía de la pastorcita. Veníamos, veníamos cantando los dos. Y no es que cantaba, venía. No me acuerdo, ¿cómo dice? ¿Qué dice la bella pastorcita? Vamos siguiendo tus pasos, los héroes de la mañana. ¿Cómo dice? Yo ya no sé nada de eso. ¿Ya no se acuerda? No. 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 Como reina soberana. Vamos siguiendo tus pasos, los héroes de la mañana. Eso, veníamos cantando el día que veníamos ya. De esa cantada, veníamos canti, canti, Lucín y yo. Lucín, vamos cantando. Ay, yo quiero la cantada de Lucero de la mañana. No me acordaba que yo aquí la teníamos en un libro. La teníamos aquí. Él no tiene chance. Ahorita no tiene lugar por andar en las misas de las salidas a las escuelas. Sí, por eso él no viene, ahorita no viene. Yo los míos, a pesar de que están chiquitos, les ganan a los grandes. Les explico yo primero, mayormente cuando vamos en oración del Padre Nuestro, vamos diciendo, mejor les digo yo, cuando andaba aquí papá Dios, andaba con un montón de gente, así como nosotros andamos con ustedes. Y luego les dijo papá Dios, para ir al cielo, necesario rezar bien. Entonces, que le decían los apóstoles, Señor, enséñanos a rezar, para ir al cielo, enséñanos. ¿Qué oraciones enseñó? El Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Fue la oración que Él nos enseñó, es la oración más hermosa que hay de todas, el Padre Nuestro, porque Él nos lo enseñó. No, yo no, yo con eso de que yo casi leer no sé, sé así muy poco, pero dijo, estábamos en la doctrina todas, todas, éramos tres, nomás que una ya se murió. Y estábamos en la doctrina en el rancho. Entonces, le dije yo, pero yo no sé leer. Ah, y cuando mi mamá... Sí, la pusieron de coordinadora a mi mamá, le mandó decir al Padre Joaquín, que Él ya falleció en Pastel, pero quedó en San Ciro. Le hizo una carta y luego dijo mi papá, ve si habla con el señor cura y dile que tú no sabes ni la O, nada sabes de leer. ¿Cómo tú no desempeñas eso del catecismo? Se va mi mamá a verlo. Y luego, como ya la conocí, le dijo, Arcadia, dice, no sabes, pero el persino, sí, Padre, sí, lo sé. El Padre Nuestro también la salve, el credo, todo eso me sé. Entonces, ¿qué quieres más? Desde el 1941, allá estuvo mi mamá, estuvo de coordinadora, y luego yo tenía 12 años. Bueno, le metí también con ella a ayudarles. Y entonces dijeron las muchachas, bueno, pues si tú no sabes leer, pero la doctrina sí la sabes. Sí, les dije yo. Allí entonces se usaba el todo fiel, desde ahí era doctrina. Empezaba uno con el todo fiel, y luego el Padre Nuestro, la Ave María, el credo, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los mandamientos de la... Los sacramentos. Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Hasta llegaba yo, les dije yo, bueno, yo sí les ayudo, pero yo nomás a dar la doctrina. Así como ustedes, que ahorita es mucho trabajo, darles primero el tema a los niños, casi tienen que aprender toda la Biblia. Saberla manejar, de memoria, no, no saber manejarla. Y todo eso tiene que enseñar Pache, tiene que enseñarlos a manejar la Biblia, a los niños. Todo, todo lo que está en la Biblia, les tiene que explicar. Así hubiera estado de Bonito cuando ellos estaban, pero no había.